¿Qué es la revista de Don Emilio Lapayez? Yo no sé si era de él, pero de él la aprendimos, que decía la mayoría de los verbos terminados en ar es cuestión de comenzar, como cantar, jugar, bailar y las otras que también terminan de la misma forma. Hacemos la referencia porque aquí se ha presentado una situación que independientemente de la campaña política que estamos en pleno desarrollo de esa campaña 2024, febrero y mayo, a 94 días de febrero y a 185 de mayo. Eso pasa ahorita y independientemente de que a pesar de todos los problemas que nos agobian, la situación electoral del candidato y presidente, Luis Abinader, es bastante favorable para él. Y digo que es inexplicable porque todos los casos que vamos a mencionar se le aplica la frase de cuestión de comenzar. Tienen que seguir porque ya comenzaron. Me refiero a varios casos que aparentemente no tienen que ver con la política, pero los vamos a mencionar. Es más, se me parece un poco al béisbol. Luis Abinader está como las águilas y el liceo. Bien, bien en una cosa, muy bien en una cosa, muy bien en una cosa y en la otra no sabemos. Porque no sabemos si le afecta o si puede ser afectado por esa actitud. Lo primero, en el día de ayer vimos que el ex procurador general de la República, Jean Alain, anuncia un programa digital exclusivo para defenderse. Naturalmente, su verdad, en una larga exposición en su primer programa, que no hemos podido, lo escuchamos pero no lo hemos analizado, vimos cómo él se aboca a algo que en esta época es imposible de detener. que un imputado en vías de juicio pueda no solamente expresarse en un programa de radio o de televisión, en crear un medio digital para hacer exposiciones específicas sobre las acusaciones que le hacen, en la que no solamente, eso sí lo es él, se defiende sino que acusa. Entonces, tenemos que ese proceso no puede detenerse, porque él comenzó, es cuestión de comenzar. Y no solamente eso, se puede adoptar una posición desde los acusadores diciendo, bueno, que diga lo que quiera, nos vemos en los tribunales. Esa debe ser la posición, pero no sabemos cuál va a ser. Si intentar cerrar ese medio, si intentar prohibirle como un preso que sigue expresándose, no sabemos, porque no tenemos experiencia. Y esa de las otras cosas que estamos viviendo, una serie de experiencias, que no le hemos vivido antes, que un preso tenga un programa de televisión. Lo que más se parece, era aquella situación cuando Rafael Taveras, Fafa, que lo tenemos hoy con nosotros, estaba preso y escribía desde la cárcel. Y creo que el medio que más ha hablado de ese caso ha sido la revista. Entonces, ese es un caso. Tiene que seguir. Contesten o no, tiene que seguir. Y tiene que desglosar los temas, dependiendo, porque si son cinco remas de papel o diez remas de papel que hay en el expediente, pues tendrá que coger por lo menos dos o tres por programa. El segundo tema es el de Ramón Báez Figueroa. Él no hizo un programa. Él fue a un programa de una productora e hizo una exposición después de 20 años. Habló por primera vez. Tiene que seguir. Porque cada caso implica una serie de elementos que no se limitan solamente a que Jean Alain realizó una acción indebida en su gestión como procurador. No, se trata que el procurador que le entrega el cargo a su sustituto, ordena prisión contra él. Eso no había precedente. Y las razones son diferentes. Ramón Báez no es que se robó 55 mil millones. Es que se diga dónde están esos 55 mil millones. No estoy diciendo nada ni en favor de uno ni en favor de otro, aunque no me importa lo que puedan pensar. Lo que está pidiendo es que se diga dónde están, si él lo tiene, si él se lo llevó, y si lo que están subastando es otra cosa. Alguien llamó y nos aclara que esos son bienes y activos de relacionados. Ojalá que sea así. Otro caso, el caso del hijo de Guillermo Gómez. El hijo de Guillermo Gómez es señalado, Jochi Gómez, como implicado en el caso de... Intran. E Intran. Parece que le había pedido. Nosotros siempre buscamos el por qué. Así como dijimos, qué raro que Ramoncito habló 20 años después. Averiguamos el por qué. Una cuerda. Cuando él dice, yo no quiero dinero. No, él no quería el dinero. Lo que pasa es que él tiene intereses en un dealer y la Delta lo trató mal a su familia. Dice, ah, tú me tratas mal después que te entregué la Delta. Eso no es lo que yo digo, eso es lo que puede ser que él piense. Porque aquí tú dices las cosas y piensas que yo te... Puede ser que él haya hablado, pero si te vendí la Delta a un precio irrisorio, ¿cómo tú ahora me presionas como dealer que soy tuyo? Eso es lo que parece que cogió una cuerda. Lo que Jochi Gómez parece que le dijo a Hasbun, sácame de ese lío, no me menciones porque yo estoy. Ah, no, tú estás, pa. Entonces, publica. Nosotros imprimimos lo que él publicó. Y se resume en tres ocho y media por once. Tres ocho y media por once. En que parece que la esencia es acusaciones de que programas que se hacían en el más prestigioso programa de investigación junto al de Nuria estaban basadas en investigaciones de... Yo no digo hackeo, pero se parece mucho. Penetrar en informaciones que aparecían o en teléfonos o en las redes. Y que esos programas se basaban en eso. Hay que hacer notar algo que nosotros hemos dicho mucho. Los programas de investigación hay que determinar bien si son de investigación. Porque la mayoría son producto de la delación. Mira, yo tengo un expediente. Ah, déjame verlo. Ah, pero es verdad. Es decir, yo no conozco un equipo de investigación que trabaje 24 horas detrás de un caso. No sé por qué ventana penetraron los investigadores que publicaron ese caso. O si realmente la nueva administración de ese departamento le pasó al medio esa información. Entonces, esos hackeos y esas violaciones ilegales de cosas privadas yo no he podido determinar si son legales o no. Pero lo veo de esta forma. En favor de los medios, yo publico lo que me consta que es cierto. Con respecto al que lo perjudica, usted no puede publicar eso si no tiene la prueba. Pero, encima de las dos cosas, hay un asunto, para que estemos claros, lo que se está diciendo, no importa la vía que llegó, ¿es verdad o es mentira? Eso es lo que hay que determinar. Lo que está diciendo la Procuraduría de Jean Alain, ¿es verdad o es mentira? Lo que está diciendo a Ramoncito, a la Delta, ¿es verdad o es mentira? Lo que le está diciendo Jochi a Javun, ¿es verdad o es mentira? Y después entramos entonces en cómo tú lo sabes, cómo te llegó, si tú utilizaste los métodos irregulares. Porque aquí hay una justicia que antes se hacía por íntima convicción, expongan, y viene el abogado defensor, y viene el abogado acusador, y viene el fiscal, y vienen los testigos, y el juez dice, tengo la íntima convicción de que usted es el culpable. Y le canta bingo y se acabó, o lo descarga y se acabó, por íntima convicción, un juez soberano. Ahora limitaron al juez. Dice, no magistrado, usted puede actuar, pero tienen que presentarle la prueba. Y la prueba, confieso que no tengo los elementos suficientes, porque, si una persona es acusada de robo al Estado, basada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, esa auditoría va a la Procuraduría, y la Procuraduría implementa una acusación contra esa persona. Ahí está la prueba de la institución que es la que le corresponde decir, y esa auditoría que hizo Cámara de Cuentas, dice que usted malversó fondo. Ya lo que hay que determinar es monto y pena. Está la prueba. Pero, estoy oyendo que la mayoría de defensa de su verdad, porque ahora hay que la verdad de los papeles que están en la canasta de la Procuraduría, dice, es que son inventos, se inventaron eso. Eso es lo que él dice. Hay que ver lo otro. Nosotros invitamos a Jan Allen a que viniera esporádicamente, o que nos permitiera ir a su a su casa, a su oficina, a la cárcel, y entrevistarlo. y notamos que algo se dijo aquí que a él no le gustó. Parece que no le gustó, lo que dice, independientemente de que puede ser culpable. Tenemos que basarnos en la acusación, porque también, aunque la causa haya sido un revanchismo que él pone de manifiesto en un trato especial que se le dio muy especial, diferente a los otros. Dice, aquí hay gente que hackearon cuenta y se robaron cinco millones y no se sabe ni el nombre y mucho menos aparece con un caco y unas esposas. No se sabe ni quién fue el de agricultura. Entonces, cuando tú ves el proceso, tú dices, tú tienes que defender a Alexis Medina. No. Tú tienes que defender a Cáceres. No. Tú tienes que defender a John Allen. No. Tú tienes que defender a los hermanos y a los cuñados. Una hermana, dos hermanas, un cuñado, otro cuñado, un hermano y otro hermano. De Danilo. No. Pero, ¿por qué son los únicos? Esa es la pregunta. No estamos diciendo son inocentes, sino ¿por qué son los únicos culpables? Porque ellos decidieron que sólo iban a desacreditar a una persona y eso desnaturaliza una buena acción. Porque si es una lucha contra la corrupción, es contra toda la corrupción. Fíjese que cuando Leónel sube inmediato, o cuando se dice que Berenice o Miriam podrían ser proclives a Leónel, inmediatamente empiezan a moverse tucanos y otras cosas. porque se trata de la eliminación del contrario por vía judicial, lo fue él. el último caso es el más difícil porque es el que más dinero tiene. en el discurso del presidente menciona un grupo de notables que han supervisado la operación de Arodón y de los usos de esos fondos. se puso su vacuna el presidente y menciona entre ellos a Jorge Luis Polanco, un abogado de Santiago brillante a quien nosotros tenemos que agradecerle algo, una defensa gratuita que nos hizo y resulta que Jorge Luis Polanco es miembro de una comisión preside una comisión de abogados que supervisa los acuerdos que hacen en la procuraduría porque tenemos una justicia que hay que ver que hay cosas que no habían por ejemplo una procuraduría independiente pero lo nombra el presidente a la procuraduría procuradores un consejo de la magistratura que sustituye que los legisladores nombren los jueces pero está formado por legisladores y presidido por el presidente es decir que un juez no quiere vaina con un presidente porque es el presidente del consejo de la magistratura la justicia binacional los acuerdos con Estados Unidos y con Brasil aquí los dos grandes juicios los juicios de narcos y los juicios de Odebrecht están basados en justicia binacional las pruebas que mandan de allá son valederas aquí y los bienes se reparten entre los dos países entonces justicia restaurativa el que si no hay sangre no hay crimen y usted robó obedecen entonces al mandamiento de la iglesia que dice no robar y restaurar los robados tiene que devolver los robados y eso disminuye la pena todo eso es nuevo viene también la delación premiada si tú me cuentas el cuento entero te disminuyo la pena si no te va a caer no, no espérate yo digo lo que tú quieras y finalmente la prueba ya no es la íntima convicción todo esos elementos de justicia independiente consejo de la magistratura justicia binacional estados unidos y brasil justicia restaurativa de la acción premiada y la prueba en vez de íntima convicción cambian el muñeco estamos viviendo otra época por eso usted ve que un ex procurador tiene un programa de televisión para defenderse no sé si es legal o ilegal pero lo hizo de otra forma yo recuerdo que para tú hablar con un preso nosotros que entrevistamos a un sacerdote que fue acusado de unas violaciones en una parroquia entrevistamos a Pou Castro entrevistamos y tratamos de entrevistar a Rolando Florian toda esta gente nosotros tuvimos que obtener permiso de la procuraduría no sé ahora cómo es imagínese hacer un programa de televisión bien el tema es que el último tema después de Jan Alan de Jochi Gómez y de Ramoncito Abay está el caso que más dinero tiene involucrado que es el caso del juego y las cuentas por pagar del Estado Dominicano el que habló fue el hijo de Ramón Emilio Jiménez Reyes Mimilo pero el jefe de esa organización que logró estructurar una maquinaria para cobro legal miren una maquinaria legal porque el Estado debe y tiene que pagar y él estructuró una maquinaria legal que gestionaba pagos que el Estado no había pagado durante años y cobraba por esa gestión aquí habían los los bucones que tú iba a sacar la licencia la cédula y usted llenaba los formularios él era un bucón pero un bucón caro que durante diez años tres gobiernos se dedicó a cobrar deuda y hizo una estructura en todo buscar la persona que le debían ir a finanzas en hacienda buscar si estaba registrada como deuda también certificar eso si la persona había acudido a un tribunal ver si había un fallo favorable y finalmente ir a tesorería a contraloría y a la última el presidente para su pago cobraba entre un 40 y un 50% dependiendo la antigüedad que tuviera la deuda que tenía dos problemas número uno que siendo legal eso no es un delito número dos que ninguno de los que pagó comisión le ha puesto querella al señor porque le cobró su cuarto le cobró la mitad pero le cobró su dinero y tercero la gran interrogante hemos visto en el expediente que hay acusados que tenían que ver con la certificación de la deuda y parece que el señor también cogía deudas y la inventaba y la certificaba y la cobraba para él solo entonces esa situación que habló Mimilo tiene que seguir hablando y tiene que hablar el jefe de eso que tiene como nombre Fernando Crisóstomo y quien es ese ese mismo que logró que ni siquiera lo conocieran y que durante los años que se dedicó a eso cobró miles de millones no Chele naturalmente él los repartía él los repartía en la cadena que tenían que aprobar eso y parece que cuando fue llamado tuvieron que hacer dos cosas número uno número uno ofertarle una gracia antes de él no está acusado todavía entonces le dijeron si dices todo lo que tú sabes no te vamos a acusar y hoy día hoy hoy oigan no es Miriam ni es Berenice lo que ese señor dice es lo que la procuraduría actúa él es el jefe de las informaciones que hay en la procuraduría y está en una computadora que le entregó le dijo a un empleado traicióname entrega esas computadoras y las entregó con las operaciones que hizo en los últimos 15 años hasta el recibo de la luta con algunas variantes que él incluyó saca ese porque la computadora era de él saca eso y mete esto entonces toda esa investigación está basada en esa en esas declaraciones de ese señor hoy esa situación de mi Milo él dijo cosas pero no lo dijo y la otra cosa es como no es tan seguro de que a la hora de un fallo eso fuera lo que se ha hecho es motivo de una sentencia condenatoria entonces lo que le han metido es que ellos también se dedicaban a juegos de azar ilegales tenían bancas ilegales que cobraban impuestos a nombre del estado para ellos entonces por eso es que lo van a condenar y por eso es que él se sale de la organización se queda mi Milo y un diputado que un político impide que vaya a la justicia y que la procuraduría lo mencionó y no lo pide ni lo exige está ahí en stand by por eso es que aquí aquí hay algunas hay dos más que tienen que hablar pero no no quieren hablar por ejemplo porque el actual administrador de la lotería no dice lo que le encontró ah porque yo no vine aquí a investigar ni a revisar el pasado no es que lo que encontraste es tan serio que no puedes decirlo porque implicaría primero hoy escribir un artículo sobre el aniversario de Camaño porque él está protegiendo a personas ligadas al sector político al que él perteneció no quiere mencionar a esa persona y tiene que hablar porque ese diputado y ese político que protege al diputado él no puede seguir callado y el otro que tiene que hablar es una persona que haya pasado por la dirección general de control tiene que hablar yo nada más conozco tres no cuatro Humó Hidalgo Bayonet Bayonet Ventura Bayonet Ferreira y Mato de la Cruz tienen que hablar hoy cómo va a ser que si aquí tenemos desde los años de Balaguer y Moncho Enrique Sinay Nibar que llegó la droga aquí a través de Colombia nosotros tenemos un historial de Rolando Florian Feli Franklin Franco César el abusador Quirino Ernesto Paulino y Castillo el de Puerto Rico cápsula como llama Junior cápsula Junior cápsula o mejor dicho Figueroa Agosto Rizik el del este Toño Leña Toño Leña Toño La Leña Toño La Leña Pascual Pascual tiene preso oigan esto para cuantan un denado a 30 años y tiene preso a Rizik porque esto se da aquí también que condenaciones tú pones al ex socio o al contendor o al competidor en situaciones difíciles lo que estábamos diciendo de Ramoncito si yo te regalé la delta carajo porque tú me estás apretando ahora entonces todos esos casos Mimilo Crisóstomo Ramoncito Guillermo Gómez perdón Jochi Gómez Jan Alan Kiko Tabar y Mato de la Cruz tienen que hablar porque nosotros no podemos seguir en una nebulosa pero por otro lado yo me pregunto ¿esos casos afectan la candidatura de Luis Abinader? No no lo afecta Luis Abinader está saliendo no me explico por qué ni lo sé se lo puedo analizar pero tengo una posición que está como el que vendió al contado todo le está saliendo bien todo le está saliendo bien que la justicia es independiente si esto fue lo primero que hizo independizó la justicia pero ha independizado otras cosas también porque ayer yo vi el tema de ¿y cómo tú un contrato que no se ha vencido los renueve por 30 años lo apoyo totalmente no puedo les quedan 7 años a Herodón y le metió 30 son 37 años ¿por qué? porque son 700 millones si coge prestado lo crucifican si le dice al sector privado lo crucifican público privado de privatización o cuyo esta gente vamos a darle ese dinero y que me den adelante los cuartos yo apoyo ese asunto miren hoy usted sabe yo creo que el cornet que están los parientes y mis amigos que defiendo que le dan un programa de gobierno a Luis miren le vamos a invertir tanto vamos a dar tanto empleo pero le dice ocúpese de la vivienda yo le voy a decir una cosa pedirle al gobierno que se ocupe de la vivienda yo le voy a dar una idea a Celso Juan y porque el conepo no coge un proyecto de ley y dice no es una exención una exención es que ya el turismo tiene que pagar derecho para hacer un hotel y los generadores tienen que pagar derecho cuando traen los alambres y el combustible quieren quitar todo pero esto es lo siguiente un proyecto de ley que diga toda empresa que le regale financie o le de un bono a su empleado de más de tantos años de una vivienda es deducible del impuesto ah no porque no lo va a recibir oh pero el impuesto es para que las personas vivan mejor para eso es que el Estado hace su presupuesto porque no lo hacen y que desarrolle la vivienda hacia el sector privado dándole exenciones de que este año el sector privado que maneja el 80% de la economía va a incentivar la vivienda dándole o financiándole en una forma que sea deducible del impuesto que pague esa empresa en impuesto interno serían los primeros promotores porque no porque por ejemplo aquí 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 hay gente que gana 15 mil pesos mensuales hace 20 años 15 mil pesos mensuales hace 20 años porque no hay publicidad suficiente para pagar los impuestos y las pocas que hay entonces que tiene de malo que esos pocos impuestos se usen en ese camarógrafo en ese empleado que tiene 15 o 20 años aquí dándole un rancho no me explico por qué no, usted tiene que mover la construcción empresas que yo veo en historias de de imágenes que nos ponen de hace 50 años imágenes de que aquí hay empresas que ya tienen que sus empleados se mueren trabajando en esas empresas aquí hay más de 25 empresas grandes porque aquí cogen y ponen corriente o bichini romana que yo no no aquí hay más de 50 empresas que tienen más de 50 años ganando más de 50 millones al año que paguen o no paguen impuestos ese otro problema hay muchas cosas hay muchas cosas como la propuesta del CONEP que nos fuimos por ahí y tenemos que ver por ahí unos sondeos que hicieron de quienes son los candidatos que se prefieren quienes son los funcionarios más eficientes quienes son los ricos más reconocidos todo eso está bonito todo eso está bonito pero eso se maneja eso se maneja hasta con la pregunta se maneja a mí me preguntaron en un programa ¿por quién tú vas a votar? tú hablas mucho por televisión pero ¿por quién tú vas a votar? digo por Leonel Fernández le dije digo yo me dice ¿por qué tú lo dices? no ahora yo te lo voy a preguntar ¿por quién tú vas a votar? porque la gente no sabe por quién va a votar aquí ese es el problema no pero usted dice critica mucho a Leonel yo lo sé yo no sé lo que pasa que yo no puedo decir lo que realmente siento y es que me da igual me da igual cualquiera de los tres porque los tres van a ser lo mismo entonces el decir es fácil ¿verdad? pero no decir es mejor ¿verdad? bien pero aquí hay gente yo tengo un gabinete de los políticos de aquí sé perfectamente quienes van a desempeñar los cargos en en los diferentes en las diferentes situaciones si gana Luis quién es él fue ayer con su esposa a visitar a Moreno ¿cuál fue la conversación? yo no sé pero Moreno era un candidato a senador de Luis pero marcaba más que que esta muchacha Faride marcaba más que Faride es más capaz que Faride si es más capaz que Faride pero marcaba más porque lo que importante es el voto sería un senador más distinto si sería un senador respaldado por un partido grande ya la cosa es distinta pero le gana el muchachito de Leonel ese es el problema que lo que es bueno para el dolor no es bueno para la acidez estomacada ese es el problema y la política no es una pendejada tú oyes la política no es una pendejada señores las águilas ganan allá y pierden aquí ganaron ayer ganaron anoche ganaron anoche pero no ganaron el liceo gana aquí y pierde allá bueno vamos entonces a decir hoy don Luis Sabinader y Corona les restan 274 días para iniciar su nuevo periodo gubernamental 16 de agosto y les restan 274 días de este ejercicio 94 días para febrero y 185 días para mayo vamos a una pausa que llegó el licenciado Andrés Terrero y Alcántara y Alcántara